Vienen cayendo cual flores las estrellas a tu paso, vienen a darte un abrazo y a rendirte sus honores. Madre que no tienes dos, que brindas tanto consuelo, ve en la ventana del cielo que asoma su cara a Dios. Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte, y quiero entregarme dos ganas de gran suerte. Mi vida para quererte y el alma para adorarte, hoy quiero tenerte más cerca para cantarte, y quiero entregarme dos regalos de gran suerte. Mi vida para quererte y el alma para adorarte, y mi vida para quererte y el alma para adorarte. ¿Qué misterio será? Y aunque me explique usted, la Virgen dirá, que alegra cuando me ve, mi pregos y mi santo, a ti, Virgen, lo confío. Y entregarme si fue en tus ojos, ve como lloran los míos. Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte, y quiero entregarme dos regalos de gran suerte. Mi vida para quererte y el alma para adorarte, hoy quiero entregarme dos regalos de gran suerte. Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte, y mi vida para quererte y el alma para adorarte. Hoy quiero sentirlo celos porque te pinto orgulloso, él te pinta con recelos. Pero nunca está celoso, pero nunca está celoso, pero nunca está celoso. Pero nunca está celoso, que se me sentiste con dos kilos celos que me dan, fue que puso el catatumbo, que fuera tu voz y más. Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte, y quiero entregarme dos regalos de gran suerte. Mi vida para quererte y el alma para adorarte, y mi vida para quererte y el alma para adorarte. Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte, y quiero entregarme dos regalos de gran suerte. Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte, y mi vida para quererte y el alma para adorarte. Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte, y quiero entregarme dos regalos de gran suerte. Y mi vida para quererte y el alma para adorarte, y mi vida para quererte y el alma para adorarte. Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte, y quiero entregarme dos regalos de gran suerte. Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte, y mi vida para quererte y el alma para adorarte.